Vale, 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 vale Uno Que no se libre ni uno, eh Esto Vale 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 Me va a dejar bajar o... Tengo que venir por otro lado Vale Empiezo Ojo Eh, pero no salteas de a mí, cabrón Hijo de puta No veo, no veo, no veo Tengo que ir Vale, vale, vale Toma, dove Uno Me estoy teniendo No puede ser que me haya... Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos Si no se pone muy tonto, le tenemos No, de a mí no Qué cabrón Bien Otra vez me pasa la misma, tío, que antes No me lo puedo creer No, me lo puedo creer Que no devuelve netas, cabrón Corre Mucho tío Otra anda Y se me cae encima otra vez Pero como de grande es este imbécil Seré tonto Vete de ahí, vete de ahí Estoy arrinconándome yo solo Vente Vente para acá ¿Quién es ahí? Vale, perfecto ¿Quién te lo queda? Ahí está Que no se te caiga encima Ya está Ya está Ya está